Si me queda la última te digo la verdad Soy Nitro MC y yo vivo y muero por el rap Esto suena mucho más a Cypher Si yo soy tú ni meto el pico Flow dos mil y pico Para los que me pedían a gritos Si soy tú le pito Mira en el beat como le pito Porque si es pa' mí es pa' mí Pero si no es pa' mí me quito Así que oye tu rojo Empecemos con los de Lo del que te pario Lo del que te pario papi Lo del que te pario papi Lo del que te pario papi Mira quien entra al rap que se respeta Esta es la forma de hacerlo perfecta Parece un dealer por como te conecta Sabes muy bien de donde vengo De la checa Esta es la forma más siniestra de hacerlo Perverso en cada verso Si me meto te suena perfecto Más bien no eché dragüe pero suena selecto Es esto lo que yo estoy mostrando al tempo Esto es lo que te traje Líneas y mensajes Parece que esto es un ultraje No hay nada más que caer Si yo soy un salvaje Un maldito vikingo Que se mete en el mensaje Ay ven que este es el aire Que tomas y te rompe la madre Así que caile Tu sabes quien es como Cypress Eres un gil Ven aquí Y se te rompe la Shit Vine a enseñarte el arte Lo que comparten aquellos que se meten en mi arte Poniendo el hip hop como un estatarte Si te metes aquí Imposible que no tensarte Aparte Estoy aquí Supiendo el kit Desde donde De la tierra del maíz Representando siempre a mi país Esto es hip hop real No apto pa guanabies Shit Guanabies Shit papi el inglés Siempre hace una malandra Pa complementar Muy bien el logo Me gustó la parte Cuando hizo el cambio de voz Ese cambio Se puso todo tenso Pero No sé Para mi forma de verlo Puedo estar equivocado Creo que no es de mucho Cypher Y creo que por su forma de rapear Tampoco Como que muestra Que sea de mucho Cypher El logo Sé que es más Estilito batallero No sé Voy a estar equivocado Vamos a ver como le da el nitro Cypher de FMS Así es como empiezo Lanzando mis versos Que llegan hasta el universo Y se devuelven Y escucha así Esto suena muy fresco No suena muy fresco Cypher de FMS Así es como empiezo Lanzando mis versos Que llegan hasta el universo Y se devuelven Y es cosa del karma Eso Es por el mismo motivo Que en el micro me expreso Y suena demasiado real Tú sabes que venimos Del lugar donde se rapea Incluso es normal De la tierra Incluso de movimiento original Yo quiero volver a mi país El campeón mundial Y por eso es que lo hago Con esta pasión Salí desde la calle Pana Vine de San Ramón Estuve por Puente Alto Y estuve por cualquier condición Haciéndolo por la calle Ocupando la imaginación Dejaba que saliera Rapeando primero En las callejeras Hoy en día En la tarima Que tú quieras Están dos países Donde ni siquiera Hablan mi idioma Y aún así he recibido El apoyo de todas esas personas Y puedo decirte Mi pana Estoy agradecido Por lo que en el rap He vivido y he conseguido Más allá de simplemente conseguir un sonido Es que llegue un mensaje vivo Directo a tus oídos Y así sale Rimas reales Miraban sin iguales Son conexiones neuronales Cerebrales Que no van a ver otros raperos A los cuales le sale Mis barces verbales Son artes marciales Tú sabes cómo va Viene pa' acomodar Incluso en esta zona Viene y va a controlar Te lanza la granada En la cara Y los deja como granada En cada rapeada Freestyle no para Toma el arma lirical Y le dispara Directo en la cara Y se lo aclara Así es como lo hago pana Empecé de la nada Por eso quiero todo En cada rapeada suena Y fluye de esta manera Es imaginación O como dicen los aldeanos Reimaginación Puedo rapearte 10 minutos Si tú quieres Vengo del país Más rapero Y eso sucede Lo hicimos en la DM En FMS Y en God Level Y hoy en día En cualquier lugar Ante todos ustedes Si me queda la última Te digo la verdad Soy Nitro MC Y yo vivo y muero por el rap Esto suena mucho más a Cypher ¿Me entiendes? O sea Uff Se siente la esencia ¿Me entiendes? Se siente mucho el rapeo Una locura ¿No? Este me transmitió una locura También puede ser el beat ¿Me entiendes? Pero este me transmitió una locura ¿Cómo lo abordó Nitro? Vamos a ver el de Chuty De Chuty creo que me va a pasar lo mismo Que con Low Stepario Incluso creo que con Chuty Más marcado No, a ver ¿Cómo estamos gente? Por aquí Chuty Desde España Creo que es el primer Cypher que veo de Chuty Ok Luces, cámaras y acción Es otro puto giro del guión Conmigo Que hablar sobre mí Así que vuelven otra vez Hoy yo para dar lecciones Yo soy el campeón de campeones Esto es Chuty En su nueva versión Dan el mejor Gasta los mejores Dicen que soy el mejor Fuck No se le da muy bien No se le da muy bien De lanzar semente en blanco Creo que lo ayuda mucho Estos Cypher Porque obviamente se les ve Me entiende el bagaje Y a personas que siempre están Ya están muy acostumbrados A solo pensar una idea O sea, Chuty rimo amigo Con amigo Un Cypher Donde podía haber rimado Mejor esposa Me entiende Pero siempre dejando Sus coñacitos Me entiende Que es lo que lo caracteriza En la batalla O sea, vimos el Chuty batallero Que no modo freestyler Ni modo freestyler Ni Cypher Ni nada así Como te digo Son como estas tres diferencias En un Nitro Como que Alguien que ya le fluye Que se nota Que viene de Chile En el país más rapero Se le siente la esencia Está el lobo Que viene Que viene como del mismo estilo De Chuty Me entiende O sea, prácticamente Un estilo muy similar Era el de Chuty Pero como que se lanza A fluir Porque le conoce Un poco a la onda De los Cypher Ni sabe como Y se lanza a fluir Y obviamente No estarán tan entrenados O no le habrá salido Un freestyle Bueno, me entiende Que eso es otra cosa No con el todo Porque por ejemplo Mira que para esto Los levantaron súper temprano Y después está Chuty Que mira que siento Que Chuty inicia Riesgo a fluir A ver que le salía Sino que ya sabía Siempre en qué iba a terminar Pero bueno Este es mi opinión Igual Este es mi forma de verlo Me entiende Esto es la opinión De cada quien Y déjenme ustedes Qué piensa Qué opinan Dejenme ustedes Los likes Los comentarios Los compartidos Y unirse la gay manía Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir